Dios les bendiga, les habla su hermano Fabián Pimentel. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la apostasía. Pablo exhorta a Timoteo para que ande prudentemente. Y en cierta ocasión Pablo le escriba a Timoteo específicamente en el capítulo 4, versículo 1, que dice la palabra del Señor para su gloria y honra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este primer versículo nos da a entender la importancia que es estar velando, que es activar el don de discernimiento. Porque en otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, mira, activa este don de discernimiento, está pendiente de aquellos, porque habrán muchos que van a querer apostatar de la fe, apartándose. La Biblia dice que se levantarán en estos tiempos finales hombres amadores de sí mismos, la cual cuyo Dios es el vientre. Esto no es para nosotros secreto. Hay personas que se montan en los altares porque están pendientes de una buena ofrenda. Espíritu de Balaam que se ha estado moviendo dentro de las congregaciones y el pueblo muchas veces se duerme. No están velando, prefieren la fama, prefieren la gloria del hombre. Por eso es que hay que activar este don de discernir, estar pendiente, analizándolo todo. Porque no todo aquel que se ponen en los púlpitos, que se levantan a predicar la palabra, llámese evangelista, llámese pastores, son de Dios. La palabra habla claramente acerca de lobos disfrazados de ovejas. La iglesia ha estado hoy en día recibiendo fuertes golpes por el maligno, donde son tiempos que la iglesia tiene que estar más despierta. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Para que la iglesia pueda tener mayor iluminación, para que pueda tener mayor visión del reino de Dios, tener una visión clara hacia la meta, necesita la palabra de Dios. Necesita levantarse. Por eso que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así que, lo necesario en estos tiempos que tienen los pastores de enseñar la doctrina sana, la doctrina que nutre el alma, no profecías engañosas, no promesas que nunca serán cumplidas. En este versículo de la Biblia, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, postreros tiempos, estamos hablando de los tiempos futuros. Pablo se refería a los tiempos futuros. ¿Cuáles tiempos serían esos? Estos tiempos que la apostasía ya se está viendo en la iglesia. Hombres que puro hablan de finanzas, que siembra para esto, siembra para lo otro. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Han querido sacar la palabra de Dios, como lo dice Apocalipsis en la iglesia de la Odisea. Ellos que han dicho, me he hecho rico, me he hecho millonario, y han sacado a Dios de la iglesia. Porque el mismo Señor lo dice, yo estoy a la puerta, llama, es porque está afuera. Lo sacaron de las iglesias para meter sus ganancias, para meter la finanza, para hablar todo el tiempo acerca de dinero y dinero y dinero. Y la palabra dice que el hombre no consiste los bienes que posee. Es una gran equivocación al pensar que nosotros, aquí en la tierra, es que tenemos que buscar establecer nuestro reino, como habla mucho, con ese idioma extraño. Hay muchos fuegos extraños. Y yo exhorto al pueblo de Dios a estar velando, a estar pendiente. Aquello que escucha, Pablo decía, analícenlo todo, reténganlo bueno, rechacen lo malo siempre. Pero hay que despertar este espíritu de oración. Hay que despertar aquella inquietud, aquel deseo de buscar la presencia de Dios y que sea Él quien nos guíe. Hay que tener mucho cuidado, los ministros, ministros, porque el que más tiene, más se le demandará. No es fácil. Hay muchos que desean, anhelan los ministerios, pero el tener ministerio es un compromiso. Y eso es un compromiso con Dios. No es un compromiso con el gobierno. Estamos sirviendo a un Dios vivo. A todos los predicadores, a todos los pastores, a todos los líderes, tiene que pensar en que nuestro rey es el rey de reyes y señor de señores. El que nos manda a nosotros. Por eso, amados hermanos, amigos queridos, esto es un llamado para que simplemente nosotros estemos colocando a Dios de primer lugar en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso lo dice la palabra del Señor. Para seguir desglosando un poco este versículo de la palabra, dice escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hombres que se han levantado dentro de la misma iglesia y han querido desviar al pueblo con un fuego extraño, con una doctrina extraña que no es ni bíblica. La palabra habla del llamamiento de Moisés. ¿Y quién lo llamó? ¿Quién llamó a los profetas? ¿Quién llamó a Jeremías? ¿Quién llamó a Isaías? Dios mismo. Y está plasmado en la palabra. El último de los profetas, Juan el Bautista, donde no se iba a lamentar un profeta como este. En el tema de los apostolados, cuando Pablo dijo, Yo, el último de los apóstoles. Ahora todo el mundo quiere cambiarse el título. Yo estoy diciendo esto con base porque es conocido gente así. Porque quieren título. Porque anhelan y desean el poder. Y cuando llegan al poder, se corrompen todos. Yo quiero aclarar que la Biblia habla claramente acerca de que el ministerio nos salva. Lo que salva es el estar inscrito en el libro de la vida. Y el Señor dijo, claramente, No se alegren porque los demonios se nos sujetan. Preocúpense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Dónde están los tabises que decían, No a nosotros, Jehová, sino a tu nombre. Damos la gloria. David no venía por ahí haciéndose flayes diciendo, Yo soy el rey de Israel, así que síganme a mí. No. No, sino que la Biblia dice que él se dirigía con prudencia. Los hombres de Dios se dirigían con prudencia. Vemos en el caso de Daniel, que hasta dinero le ofrecieron. Le ofrecieron un puesto importante en el reino, en el tiempo de Belsasar, cuando fue intervenido por los medos y los persas, por el rey Ciro y el general Darío. Que cualquiera que me interprete lo que la mano grande escribió en la pared, le voy a dar un puesto importante en el reino y le voy a dar riqueza. ¿Y Daniel qué dijo? Hay que pensar en estos grandes hombres de Dios. Porque la respuesta de Daniel es, dale tu dones a otro. Yo te voy a dar la interpretación y ya. No se hizo flyer. No dijo, yo soy el profeta tal, sino que estaba por allá escondido buscando a Dios, llorando tres veces al día como lo solía ser antes. ¿Cuál es la diferencia que hay de esos hombres a los hombres que supuestamente son profetas en estos tiempos? Donde si no predican en una iglesia con aire acondicionado, no predican. ¿Dónde están estos hombres? Que sí lo hay, colorea al Señor, porque yo conozco gente que ama a Dios. Pero lastimosamente conozco a personas que se han desviado porque le han ofrecido casa, porque le han ofrecido dinero, se han dejado llevar por las grandes ofrendas. Hay que estar pendiente con todo esto. Hermanos, velando porque son últimos tiempos, tiempos de apostasías, tiempos finales, y la iglesia tiene que despertar. Vamos, usted que es preciosa delante de Dios, todos nosotros, si yo me incluyo, es necesario tomar la palabra y retomar lo que un tiempo teníamos en la mano. No suelta la espada por nada. Haz como Eliazar que tenía la espada, y dice la Biblia que la espada se le quedó pegada en la mano, y ese día Dios entregó una gran victoria. Es lo importante de mantenernos junto a Dios, caminando con Dios, con la palabra, teniendo la palabra inscrita en la tabla de nuestro corazón, que esta palabra nos libere a nosotros de situaciones adversas. Vamos, que sí podemos. Avancemos, instemos a tiempo y fuera de tiempo. Cobrad ánimo, iglesia, y buscad la presencia del Señor, el Dios de nuestra vida, el Dios quien nos creó y quien murió por nosotros. Les pertenecemos a Él, así que como les pertenecemos a Él, vivamos para Él. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Dios se les bendiga. Sigamos adelante. No olvides suscribirse a nuestro canal y darle un like y compartir estos videos para que todos los hermanos se mantengan siempre alerta, velando. Y los amigos que nos escuchan, no olvides cuánto Cristo le ama. Estás a tiempo, porque las trompetas se escucharán en cualquier momento y la iglesia se baile. Dios les bendiga.